Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en este video les preparamos un documental sobre Madrid Primera. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Todo esto y mucho más les mostramos en este video. ¡Vamos! Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en este día tenemos un invitado muy especial. Es un chico de Perú, pero vive en España ya hace varios años. Se llama Juan Diego. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que apoya a Alex. Bueno, Juan Diego está creyendo una comunidad salser, timbera. Sí, un movimiento. Un movimiento de salsa, de timba, de bachata, de toda la rumba, ¿no? Y nos va a contar comentar un poco más sobre ese movimiento. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Diego, soy difusor de música cubana. Mi grupo se llama Madrid Timbera. Madrid de la ciudad donde vivimos y Timbera de la palabra timba, que es la música cubana en su totalidad. Madrid Timbera es una idea que sale del corazón. Madrid Timbera significa desconexión, significa bailar como nos da la gana, disfrutar, escuchar la música y por un momento determinado pues olvidarnos de todo, ¿no? Ya que bailando se va lo malo y la ideología, la esencia que tiene Madrid Timbera, que ha ido cogiendo poco a poco, que ha sido salir a las calles a bailar libremente. Sí, eso es muy importante. Ellos no bailan en los bares, en los clubs, pero bailan en la calle, pueden bailar en un tren. Centro Habana. Y ahora vengo a presentarme a todo aquel que se escombe. sssssssseme, de Santiago acaba Sí, es una idea que es muy espontánea, normalmente salimos con un altavoz, con timberita como le llamamos y es ir caminando por la ciudad y donde se nos ocurra poner la música y de pronto formar ahí la descarga timbera como siempre lo solemos decir y contagiar a la gente que va transcurriendo por la ciudad intentamos que se contagien de ritmo y por un momento se liberen bailando ¡Wow! ¡Genial! ¡Oye! ¿Está bueno ya viejo? ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo vengo a hablar contigo De este bueno no me des más tu opinión Los comentarios te han confundido De esta sabiendo siempre de la situación Que si este anda por ahí es tipo duro Y si la prima del tiri se está durmiendo también Bueno, Juan Diego, cuéntanos por favor, ¿hace cuánto se creó Madrid Timbera? Madrid Timbera hace 6 años, empezamos con la idea de lo que es Madrid Timbera, pero para mí hace 3 años cogió la forma, hace 3 años es cuando ya se formó lo que es la creación. ¿Ustedes bailan más de timba, no? ¿Cuál es la diferencia entre timba y salsa? Bueno, la diferencia para mí, en particular, yo antes fuiste al cero, pero hoy en día me considero timbero. La timba es el son moderno, el son contemporáneo, es canta tú que bailo yo, es repartero total, es alegría, la música que se te mete en las venas y para mí la timba es eso, ¿no? La música, el son moderno de la música cubana, todo en realidad es música cubana, pero bueno, así es. O sea, más fuerte, ¿no? Ese ritmo más pegajoso, el tumbao del piano que se te mete. Que bien. ¡Genial! Como dicen, cual enamorado Si es una niña del interés Mañana me ganó bodega Y la bodega llegó a la marina Llegando del cielo una estrella No me importa lo que diga, no me importa que tu mente Si al final de la hora de la vida, yo no vivo con la gente ¿Cuál fue el mejor momento, el mejor detalle de Madrid Timbera? Han vivido muchísimo, han vivido muchas locuras timberas Pero hoy en día para mí el momento más significativo fue cuando un hombre de 80 años nos vio bailando en la Puerta del Sol Y con su bastón decidió darnos un ejemplo, ¿no? Manteniendo ese espíritu joven por más que pasen los años Bueno, en realidad eso es lo mejor cuando las personas mayores te ven bailando Y sienten la música y se pueden bailar contigo como si fueran jóvenes O sea, no importa la edad, lo que importa es lo que está adentro ¡Vamos! 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 Tenemos que hacer lo que realmente nos gusta ya que es un claro espíritu